Bueno, continuamos con otra entrevista importante y ha estado con nosotros la doctora Mónica Tribaldos para conversarnos un poco sobre quemaduras e injertos. Un tema pues bastante importante y delicado. Yo diría que hay que considerar los detalles y consejos de personas idóneas. Bienvenida mujer, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicas. Mira, me parece súper interesante el tema y sobre todo porque, bueno, ahora en pandemia digamos que hay mucha gente que está en sus casas. Y los accidentes ocurren todos los días. Yo pienso que lo más importante es, sabes, la prevención. Tratar de proteger sobre todo a los abuelitos y a los bebés, que son los que tienen la piel digamos más delicada y susceptible a quemaduras no solamente térmicas por escaldadura, ya sea agua caliente, cualquier crema, sopa, sino a cualquier químico que podamos tener acceso. Y bueno, es importante saber también que cuando vayamos a cocinar, tratar de que no estén los niños cerca, personas que convulsionen, que sí nos pasa muy frecuentemente. Yo, de base, trabajo en el Hospital Santo Tomás. Cabe destacar que es el único hospital que, digamos, tiene una unidad de quemados como tal estructurada para adultos. Y hay muchos casos y nosotros recibimos quemados graves, es decir, quemados de más del 30% de su superficie corporal y que pueden poner en riesgo la vida del paciente o quemados eléctricos que afectan, digamos, cosas vitales, como estructuras vitales, ya sea manos, pies, la cara, y que pueden dejar secuelas. Doctora, cuando comenzó todo esto de la pandemia, no sé si usted supo de la noticia sobre una chica que tenía alcohol en sus manos y cuando se fue a cocinar se encendió todas las manos. Y bueno, hace como dos semanas también aquí en Panamá pasó un accidente con algo del tanque de gas y una chica, pues, sufre unas quemaduras increíbles y falleció. Así es. Bueno, no solamente estas noticias, yo creo que supieron, creo que fue el año pasado, que hubo un robo de combustible también en lo que fue en México y hubo mucha gente calcinada. Sí, siete personas. Y esa gente que sufrió quemaduras graves. De esas personas, que fueron más de 100 que sufrieron quemaduras graves, creo que nada más sobreviven cinco. Y creo que hace, que recientemente hace como un mes, hubo una explosión también por un robo de combustible en un camión que se había volcado en Colombia. Correcto. Y creo que por ahí en redes sociales habían videos. Y ustedes vieron cómo la gente tenía la piel colgando. Ustedes al inicio los ven bien, los ven que están, que digamos, están caminando y ellos están perfectamente bien, pero lo que ocurre es una respuesta inflamatoria sistémica las próximas 48, 72 horas, que pone en riesgo la vida del paciente y que muchas veces nosotros, bueno, que siempre, nos apoyamos de los intensivistas para poder manejar este tipo de casos y muchas veces no podemos sacar a los pacientes. Totalmente, doctora. Yo creo que aquí definitivamente prevalece lo que es el desconocimiento en general y pues que da pie a que surjan este tipo de accidentes. Yo quisiera que nos hablara un poquito sobre las quemaduras de primer, segundo y tercer grado como para estar anuente, crear conciencia y saber en qué momento debemos correr y tomar acción de inmediato. Ok. Mira, para empezar, creo que es importante saber que no solamente es los tipos de quemaduras, sino los agentes causantes. ¿Sí? Hay quemaduras térmicas que son, digamos, causadas por lo que son líquidos calientes, escaldaduras y que eso va. Es importante decirle al médico cuando te quemaste, si es por aceite, si fue por una sopa o una crema caliente, porque el líquido entre más espeso, más probabilidades tiene de que se profundice la quemadura. ¿Ok? Una quemadura de primer grado es la quemadura que se produce cuando uno va al sol, tomó demasiado sol y la piel está roja. ¿Ok? Y que sientes un ardor. Esto generalmente es cuestión de una semana se te va. Esa es la quemadura típica de primer grado. La extensión la calculamos, digamos, con otras reglas. Hay una regla que se llama de los nueve, que nosotros la utilizamos mucho, que sirve tanto para niños como para adultos. Pero si la gente no sabe exactamente cómo hacerlo, entonces lo que pueden utilizar es la palma de su mano y eso significa un 1%. ¿Eso para qué nos ayuda? Para calcular la cantidad de líquidos que tenemos que colocarle al paciente y tratar de salvarle la vida las primeras 24 horas. ¿Ok? La quemadura de primer grado generalmente solamente se trata con hidratación y algún emoliente en la piel. ¿Ok? Las quemaduras de segundo grado son aquellas donde generalmente vamos a ver algún tipo de ampollita, una ampollita clara. Nosotros le llamamos flictenas en términos médicos, pero para el término común, ampollitas. ¿Ok? Ok. Esto es una quemadura de segundo grado que se clasifican en superficiales y profundas. Las profundas pueden tener ampollas o no tenerlas y generalmente afectan hasta la dermis reticular, que es la capa, afectan la epidermis, la dermis, que es una capa que sigue en la piel. ¿Ok? Y afectan la dermis reticular que puede llegar inclusive hasta los folículos pilosos. Y eso generalmente produce una ampolla que puede ir o no llena de sangre. O en la parte de abajo de la piel se puede ver como una escara, se puede ver algo blanco. Y las quemaduras de tercer grado que generalmente ya hay exposición de hueso, tejidos, la grasa de la piel, músculos expuestos o tendones. Eso es una quemadura de tercer grado. Generalmente las quemaduras de menos del 15% de superficie del cuerpo, ojo, no estoy hablando de niños, estamos hablando de adultos, pueden ser manejadas ambulatoriamente. ¿Sí? Quemaduras donde no, generalmente en la boca. ¿Sí? Si hay quemaduras en las comisuras de los labios, quemaduras en las manos, que afecten más de uno o dos dedos, sí deben ser evaluadas por lo menos por un cirujano plástico o en su defecto por un médico en un cuarto de urgencias. ¿Ok? Y, este, generalmente a un centro de tercer nivel, que es donde yo laboro, las quemaduras que nos llegan son de más del 30% y que involucran de segundo grado profundo y de tercero, y las eléctricas. Y generalmente esto va a conllevar alguna, tal vez, amputación de un miembro, puede llevar o no desequilibrio hidroelectrolítico, y aparte de eso va a requerir generalmente algún manejo definitivo, es decir, probablemente el debridamiento en el quirófano y tal vez la utilización de injertos para la resolución o colgajos, que es para cubrir el área y darle un manejo adecuado, digamos, al paciente, luego que tiene este defecto tan importante. Claro. Doctora, usted mencionó que hay veces que nosotros vemos a las personas cuando sufren estas quemaduras y son fuertes, pero uno dice, no, si está caminando, él va al hospital, se le hace un injerto de piel o algo así, pero yo quiero saber qué es lo que pasa una vez que estas quemaduras son tan profundas, o sea, ¿por qué puede correr el riesgo la vida de esta persona aunque esté caminando, pero en el quirófano se complica? Las primeras horas. ¿Qué es lo que pasa? Mira, las primeras 24 horas son vitales. Digamos que la piel es el órgano más extenso que tiene la anatomía humana, es el órgano más extenso, y se encarga de la homeostasis y el equilibrio entre el interior y el exterior del cuerpo, ¿ok? Entonces, es una barrera protectora. Sin ella no tenemos capacidad de protegernos ante bacterias y ante cualquier agente externo que nos pueda, digamos, afectar. Y aparte de eso, pues los primeros días, obviamente, lo que te afectan no solamente es el desequilibrio hidroelítrico, sodio, potasio, cloro, lo que tú quieras, aparte de eso, el paciente no regula bien todo el... Digamos, puede haber una falla orgánica multisistémica secundaria a la inflamación que produce la misma quemadura. Sí, es algo bastante complejo, pero es una reacción del cuerpo tratando de defenderse que provoca este tipo de situaciones. Y no solo es lo profundo de la quemadura, sino lo extenso. Es lo extenso y, de hecho, hay tablas que te dicen, dependiendo de la cantidad o el porcentaje de quemaduras del cuerpo y la edad, el porcentaje de mortalidad que puede tener el paciente. Doctora... Y la expectativa de vida, por supuesto. Claro, doctora, sabemos que todos en general tenemos distintos tipos de piel y quizás unos sanan más rápidos que otros y todo esto se llega a dar. Al momento de usted conversarnos de injertos, ¿qué probabilidades hay de que realmente esto pueda, ya sea, ayudarte a sanar de una forma más rápida o a cuidar tu vida en general? Porque si bien es cierto, precisamente porque mencionamos que las pieles son distintas, ¿cuál sería la diferencia para corroborar eso de que en verdad sea una ayuda? Ahí le va. La quemadura de primer grado generalmente sana en cuestión de unos cinco días debe haber evolucionado completamente. Tal vez te pueda quedar una pequeña mancha que a los seis meses, conforme va el recambio de piel, eso se debe ir y no deja secuelas. La quemadura de segundo grado superficial, que es lo que le dije en la ampollita esta que se forma, que normalmente es clarita, ella generalmente no deja secuelas. La quemadura de segundo grado generalmente la piel sale de nuevo entre unos siete y catorce días. Sí, como quince días demora más o menos en que sane completamente. La de segundo grado profundo puede dejar algún tipo de secuelas, pero las de tercer grado ellas no van a sanar o demoran demasiado. Entonces nosotros tomamos piel de otros lados del paciente, que generalmente en pacientes que se han quemado demasiado, a veces esperamos que algunas quemaduras sanen, sanen para entonces tomar de ahí la piel y colocarla en los otros sitios. Generalmente el paciente que es candidato a injertos o digamos a una reconstrucción, son este tipo de pacientes que vemos que ya pasaron tres semanas y que eso no va a mejorar. Eso prácticamente lo puedes saber desde la primera semana que ves al paciente. Cómo evolucionó la quemadura si no se profundizó. Y es bien importante que si tuviste una quemadura importante, vayas durante las primeras 24 horas al hospital para que se te dé el manejo adecuado, sobre todo con los líquidos. Porque de no hacerse el manejo adecuado con los líquidos, la quemadura se va a profundizar aún más. Doctora, entonces en ese caso sí es importante también que cada uno mantenga el cuidado al 100%, porque a veces creemos que estamos sanos, que tenemos todo resuelto y hacemos unos que otros movimientos o actividades que no se pueden independientemente del dolor. Hay personas que son más responsables que otros, eso es una realidad. Totalmente, y se me olvidaba mencionar no solo eso, sino, bueno, digamos, ya te quemaste y ahora qué vas a hacer. Sea quemadura química, por escaldadura, te quemaste con la sopa caliente, lo primero que deben hacer, inclusive si es mucha la extensión y se cayó encima de la ropa, métanse a la regadera, lavar, agua, agua fresca, si tienes agua de la refrigeradora mejor. Porque me han llegado pacientes con, digamos, café, mantequilla, mayonesa, ketchup, se ponen cualquier cantidad de cosas y al final lo que terminan haciendo es una plastra o una quemadura peor porque meten sustancias químicas. Doctora. Entonces, no colocar absolutamente nada que no sea agua. Agua. Pasta dental. También. No sé por qué, pero es lo primero que a veces hacemos. Lo que pasa con la pasta dental es que alivia un poco la molestia por el mentol que tiene. Eso puede ser, pero realmente la pasta es un químico que empeoraría la quemadura. Doctora, yo voy a hacer una pregunta que para usted va a ser bastante obvia, pero imagínese que haya alguien en casa que no sepa y es cuál es el procedimiento para hacer un injerto de piel. Y la otra pregunta es, póngase que yo soy mamá y mi hijo sufrió una quemadura y él no tiene piel. ¿Yo le puedo donar mi piel a mi hijo? No. Mira, lamentablemente en Panamá, digo, ese es mi sueño en los próximos 10 años y ojalá, ojalá se pueda, que haya banco, no solamente de órganos, sino de piel. Claro. Lamentablemente en estos momentos solamente existe aquí en Panamá el autoinjerto. O sea, la misma persona es la que produce su propio injerto. ¿De acuerdo? Se le toma de otros lados de la anatomía que estén disponibles para poder colocarlo en el mismo paciente. Esto se puede tomar manualmente o se toma, dependiendo del grosor que lo necesites, o se toma con un dermátomo, que es un aparato especial, que lo toma bien delgadito. ¿Ok? Y después eso se fija, digamos, se coloca en el lugar que quieras cubrir. Y se deja por lo menos ahí colocado, dependiendo del lugar, obviamente, entre unos 4 y 7 días hasta que el injerto prenda bien. Doctora, algunas recomendaciones, pues, que usted, y más en estos tiempos, que debemos permanecer full en casa y que quizás a veces no estamos tan pendientes de esas medidas, pues, preventivas que debemos tener para evitar este tipo de situaciones complicadas, que usted nos pueda compartir, pues, como persona idónea en estos temas, que yo creo que es importante recordarlo, y más en estos momentos. Mira, lo más importante es la prevención. La prevención, 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 tratar de no cocinar las cosas, o sea, los mangos de los sartenes, tratar de no ponerlos en la parte de adelante de la estufa, cosa que no se vayan a voltear, tratar de que las bailas que bailen, tratar de no utilizarlas. Ok. Si ya no se pudo prevenir el accidente, lo siguiente es no colocar absolutamente nada, que no sea agua, y agua y lavar, y lavar toda la quemadura, si es posible, y el paciente se quemó muy extensamente, desvestirlo mientras se está bañando debajo de la regadera para que se vaya lavando toda esa situación. En lo que se traslada al hospital, importante, colocar paños de agua fría, o no hielo directo porque se puede, digamos, quemar aún más, porque el paciente no está sintiendo adecuadamente en el lugar que se quemó. Entonces, que sea agua fresca, puede ser agua con hielo, sí, pero no hielo directo. Ok. No perder la calma, sobre todo, pero tratar de, ¿sabes?, resolver de una u otra manera, llevando al paciente, pues, digamos, al centro donde lo vayas a llevar, pero sin no colocarle ninguna otra sustancia, ni mantequilla, ni sábila, ni nada de esas cosas mientras. Después, nosotros hablamos sobre los tratamientos que pueden utilizar, este, ya para, digamos, hospitalizar la quemadura. Yo no tengo ningún problema con que utilicen, por ejemplo, aloe vera, siempre y cuando utilicen lo que yo les doy de medicamentos. Claro. Claro, no es que una cosa va a reemplazar la otra. Más bien un valor agregado, sí, que estamos acostumbrados a hacerlo. Exacto. Doctora, Mónica, de verdad que mil gracias por toda esta información en esta mañana. Importante, pues, por estar bastante claros en el tema y saber los pasos que debemos seguir y, sobre todo, las reacciones y la paciencia que debemos tomar en este tipo de situaciones. Gracias por habernos acompañado esta mañana y que tenga este bonito día. Gracias. Igualmente. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.